La final de Viña del Mar tercera Está sacando Guillermo Garma en un partido que viene muy tranquilo hasta ahora Para el que está sirviendo, 4 a 0, fue 6 a 0 el primer set, una paliza Y termina aquí el game, 5 a 0, muy cerca de quedarse con Viña del Mar Guillermo Garma contra Javi Barros que hoy no está en chutar de fantástica Se van a sentar, se van a descansar Seguimos desde esta cancha A de Parque Roca Va a sacar Javi Barros, 0 a 5, perdido 6 a 0 el primero está irreconocible Guillermo Garma a muy poquitos puntos de quedarse con el primer torneo de ese momento 15 a 0 para Javi, error La cámara será que lo pone nervioso El circuito le pidió a cambio un final cinematográfico Vamos a ver cómo termina todo este desenlace Claro, por lo menos sorprendemos un rato con el saque Bueno, 15 iguales, hasta ahora hemos visto dos errores, uno por lado Se están tomando con gracia al final Ya parece entregado Javi Anticipa, soy en el saque plano Larga, 15 a 30 Por ahora vimos tres errores, no forzados Que vuelve a Gonzalo Que vuelve a Capalvo Gonzalo Capalvo, mi compañero ¿Volverá Gonzalo? Yo creo que sí, está de luna de miel Un saludo para Gonzalo, entonces, que está de luna de miel Un saludo para Gonzalo, entonces, que está de luna de miel ¿Volverá Gonzalo? ¿Volverá Gonzalo?